La banda terrorista ETA La banda terrorista ETA anuncia un alto al fuego permanente, general y verificable. El anuncio del alto al fuego ETATA llegó justo después de una de las mayores manifestaciones a favor de los derechos de los presos de la banda, celebrada este fin de semana. La izquierda aversale pretendía que el comunicado de ETA precedeciera a la marcha, pero no fue así. Además, el comunicado que acaba de lanzar la banda se produce cuatro meses después de haber anunciado a través de un vídeo en la BBC un alto al fuego para poner en marcha un proceso democrático.